Las Olímpicas de la Vega Las Olímpicas de la Vega, visitantes, se enfrentaron hoy al Club Mauricio Báez como locales. Un partido bastante batallado, donde al final las Olímpicas salieron por la puerta grande. Pío Deportes conversó con los protagonistas y lo tenemos a continuación. Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Dariana Santos de las Olímpicas de la Vega. Dariana, excelente noche la del día de hoy y logran la victoria, la segunda importante victoria y se ponen a ley de nada para obtener la segunda corona en esta Liga Nacional de Baloncesto. Sí, estamos muy felices por esa victoria. Vienen a la ruta, este partido bien emocionante, bien intenso y se tornó un tanto físico en la parte final. Háblanos del encuentro. Sí, al final hubo mucho físico, pero aún así nosotros subimos a responder bien a las llamadas del árbitro y también al juego. Háblanos de cómo ha sido la compenetración, de cómo ha manejado la presión, sabiendo que ustedes salen como favoritas en la serie. Bueno, desde la meta era venir de nuevo a las finales y ganar. Entonces, todas nos pusimos nuestra mente para poder compenetrarnos bien y ya aquí en las finales ya estamos bien compenetradas. En el día de hoy, como señalabas al principio, una excelente noche. Háblanos de tu rol en el liderazgo hoy ofensivo. Bueno, en el último juego de nosotras en casa, yo me vi un poco floja debido a una lesión que tengo en las rodillas, pero hoy vine para darlo todo en la cancha. ¿Qué se puede esperar de Dariana y de las Olímpicas el próximo domingo? Campeones, de nuevo. Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos con Anislevi Galindo, refuerzo cubano del Club Olímpica de Las Vegas. Anislevi, en pocas palabras, ¿qué hay en tu corazón ahora mismo con esta victoria? Campeona, es lo único que te puedo decir porque creo que barnos una victoria acá en el terreno de Mauricio es un avance más y como siempre nosotras decimos y hablamos, en la casa nunca se pierde. Un partido bastante físico, muy batallado. ¿En algún momento se pegaron las locales en ese tiempo cuando ya estaban muy cerca ellas ustedes? Nada, seguí jugando como estábamos, colectivamente, pasándonos el balón y siempre se quedaba con una jugadora sola y siempre eran dos puntos o una ganó estaba. Bajo el aro. Eran locales porque trajeron el público allá de La Vega en mayoría. Ahora bien, para el próximo domingo, ¿qué podemos esperar, aparte de querer ganar, a nivel de juego, ¿qué podemos esperar técnicamente para ese partido tan decisivo para ustedes? Bueno, creo que tenemos que mejorar un poco en los rebotes tanto ofensivos como defensivos, que es algo que nos está dando mucha batalla, mejorarlo y nada, que cuando mejoremos eso yo creo que vamos a ser más invencibles todavía aún. Tu compañera cubana contraria, buen trabajo defensivo sobre ti y sobre lo demás, ¿qué tú crees de ustedes como cubanas, su trabajo en el país? Bueno, creo que ha sido satisfactoria porque nosotras somos jugadoras de oficio y cada vez que creo que salimos a jugar en cualquier lugar, demostramos todo lo que hacemos día a día trabajando allá en Cuba. ¿Cuál será la satisfacción que van a llevar a Cuba? ¿Qué mensaje tú vas a llevar a Cuba y los demás compañeras de este país? Bueno, primero que todo ser campeona, es un loro que voy a llevar para Cuba y llevarme un recuerdo grande de esta fanaticada de La Vega, de amistades, de compañeras, tanto de entrenadores como de las mismas atletas. Bueno, en caso de que tendría que volver para acá, para el país, ¿lo haría con gusto? Por supuesto que lo haría con gusto y si me eligiera de nuevo La Vega, vendría de nuevo. Ahora, ya en términos profesionales, como jugadora de Cuba, ¿cuál sería el próximo paso de ustedes a nivel de selección? Bueno, teníamos el centro básquet, que era en julio ahora, pero se suspendió y nada, es prepararnos ahora para la Copa América, que es del 7 al 13 de agosto en Argentina. ¿Cuál es su visión para los Juegos Olímpicos, que ya están por ahí cerca? Nada, es trabajar para poder clasificar, porque este equipo cubano que hay ahora es nuevo, hay que mejorar en muchas cosas y creo que eso lo estamos haciendo día a día. Pues muchas gracias por tus palabras y esperemos que el domingo gane el mejor. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, amigos de Pío Deportes, estamos con Henry Paulino, dirigente del club Mauricio Valls. Henry, cae en 0-2 en la serie, ¿qué falló en el día de hoy? Bueno, yo creo que hoy no falló, fue la defensa, no estuvimos acoplados bien a la defensa, no sé qué le pasó a la muchacha de hoy. Yo creo que este partido le dio a demostrar a ella que nosotros también le podemos ganar, pero los minutos finales nos cogieron unos reboticos ahí, ellas penetraron también y nos metieron unos canaticos ahí que no pusimos como un corazón para defender hoy. Yo creo que el domingo tenemos la oportunidad de que regresemos a la otra casa, yo creo que nosotros también podemos allá ganar, ya que los juegos que nosotros hemos jugado allá han sido juegos duros y juegos difíciles. Yo creo que tenemos todo el chance de volver el lunes aquí con la serie. Se cuestiona que dos de tus jugadoras altas no reciban minutos de descanso, háblanos al respecto. Bueno, ya tuviste, en el segundo cuarto yo tuve que descansar a la cubana y nos sacaron 7 puntos, el problema es que el equipo nosotros lamentablemente no tenemos un personal que nos pueda dar un descanso aparte de Soribel. Yo creo que ahí es que está la clave de ellos, ellas tienen muchas jugadoras, ese equipo está bien acoplado al de ellas, entonces el de nosotros no tenemos una jugadora que me descanse a Génesis, me descanse a la cubana y a Flor. ¿Qué se puede esperar para el domingo? ¿Qué ajuste deberá de hacer el dirigente Henry Paulino para que Mauricio pueda retornar la serie acá a la capital? Bueno, yo creo que el ajuste que tenemos que hacer es la defensa, yo creo que ahí fue que tuvo el partido, la defensa y el segundo tiro, que le dimos muchos segundos tiros a ella, yo creo que ahí es que nosotros vamos a trabajar mañana para poder ganar ella allá el domingo. Vimos a Génesis penetrar en varias ocasiones, había jugadoras abiertas, ¿alguna estrategia que la bola llegara afuera o específicamente que Génesis atacara el aro? Bueno, la idea es que Génesis también está terminando muy estropeada en el juego, yo no mandé a Génesis a hacer tanta ofensiva porque es que Génesis cuando ya están en los minutos finales se nota muy cansada porque ella desde que empieza el juego es muy intensa y ya en los minutos finales ella se me cansa, entonces no puedo sacarla, no tengo ayuda para sacarla. Estuvimos conversando con Henry Paulino para Pío Deportes. ¡Génesis! ¡Génesis!